...tanto el Teto Medina como sus abogados. En esta causa es defendido por los doctores Tenka y Delía. En la anterior, ¿no? Ahí estaban juntos, no. Ah, Delía no estaba. Tenka con SAC, que es una cuestión de celos ahí laborales. Esta es una denuncia que viene de 2019. Quien está a la derecha de la pantalla es Mónica Marcela Fernández, la denunciante. Yo te leo, dice antecedentes del caso, dice la resolución. El 25 de junio de 2019, Mónica Marcela Fernández denunció al nombrado, Marcelo Teto Medina, por amenazas coactivas agravadas por haberse empleado armas de fuego y tenencia de armas de fuego. Ocurrido el 8 de febrero de 2019. Y otro de abuso sexual, acaecido el 22 de marzo de ese año. Bueno, esta causa estaba medio frenada. Habían recurrido, obviamente, los defensores del Teto a apelar la causa. El último pedido de la defensa fue, de alguna manera, de falta de acción. Ellos, los abogados decían que los denunciantes, es decir, Mónica y su abogado, que es el doctor Alejandro Chipola, no habían... ¿En todo Chipola? Sí. ¿Y más? Son pocos abogados, se ve que en el medio. Lo cierto es que en las últimas horas la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de falta de acción de Tenka y lo que viene ahora seguramente es un llamado a indagatoria a Marcelo Teto Medina con una causa que es grave, con una pena de expectativa muy alta. Ahora, Pollo y Pampa, como decimos una cosa, decimos la otra. Cuando apareció la causa en la que estuvo involucrado en estos días y demás, con el Pampa íbamos por el lado de, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. O sea, pero también, ¿no es raro que ahora que el teto, digamos, quedó en libertad y demás, salga este fallo? No, esto es del 13 de septiembre igual, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Tiene un mes, pero resurge ahora. Sí, pero resurge ahora, Pampa, ¿eh? Se está hablando de vuelta de esto. Sí. Antes no se estaba hablando. Bueno, bueno. Pero mediáticamente. Mediáticamente. La justicia el 13 de septiembre hizo esto. A ver, está Mónica Fernández, que es justamente quien denuncia, para también entender qué es lo que cree ella, porque nosotros simplemente tenemos ahí nuestra opinión, independientemente de la justicia. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas tardes.